¿Estás grabando, no? ¿Está? Sí, vale Hola, YouTube Esto es... O sea... Espera, un poquito ahora ¡Oh! Ah, ya está Quería quitar lo de la grabadora Estoy dejando el fondo del móvil Porque eso es un... Quiero hacer un vlog Pero... Para explicaros el por qué no subo vídeos No soy yo el que... No sube vídeos O sea, es mi internet Ni siquiera sé si éste se llegará a subir Por eso lo voy a intentar hacer cortito Porque cuando subo un vídeo No sé qué pasa con mi compañía de internet Igual, estoy cuatro horas Y el vídeo va cero por ciento aún Y no es normal eso Ya que antes, media hora Se me subía en casi una hora Y eran vídeos de entre cinco Hostia, había portazo oído por ahí Bueno, eran vídeos entre cinco y diez minutos Lo que significa Que es imposible Y si antes vídeos de media hora Me los hacía en una hora Es imposible Encima de Itaos Que ahora de once minutos No me los suba Entonces, si éste se llega a subir Es para que No ve... No... Los que... Me sigan Que no piensen que Yo he abandonado mi canal Ni nada, no No lo he abandonado Es que no puedo subir más Venga, más cosas Y express Javo es... Estoy... ¿Vale? Si... Reporté a una tía Que estaba vendiendo cuentas Pues yo... Que se... Y me acabaron... Ahora no es como hace años Se pone Ha sido baneado hasta el 2020 O que se no Ahora directamente permanente A tomar por culo He ido a reclamar la cuenta No me la han querido devolver No pueden hacer nada Pues bueno Y ese es otro tema ¿Vale? Así que a partir de ahora Igual... O si me animo Igual... Otro nombre Ya os lo diré Joder... Sky se actualiza En serio Ahora Fuera Y es eso ¿Vale? Que no puedo subir vídeo No... Yo... Yo lo siento No puedo subir No es mi culpa Es el internet A ver si... Consigo que me lo solucionen Me va muy muy Pero muy muy lag Eh... Los vídeos Si logro que se suba a este Este el propio móvil Me encanta Y a toda hostia Ya que estoy Perdón las palabras ¿Vale? A toda leche Ya que estoy A hacer un setup De todas las aplicaciones Que tengo Vale Muy mal Muy mal Y bueno Eh... Ya casi llegamos A los 100 subs ¿Vale? Ya tenemos No sé si 70 y pico Por ahí A ver si llegamos A los 100 Y si ya tengo Cuando tenga 100 Arreglado el Internet Intentar hacer un especial 100 de algo Como ya saben Tengo ya PC nuevo Es potente ¿Vale? Es gráficos de los últimos Intel i7 1TB 6 o 8 4GB de RAM No está mal ¿Vale? Vamos que Me carga el Counter Strike Go fácilmente Aunque no lo tenga Pero yo sé Porque Sé que me lo carga Me carga el Compatible De First Press o Shooter O sea que me va bien Y ya se van 3 minutos Lo voy a dejar aquí Para que no se me alargue Pues yo ya lo siento Mucho ¿Vale? Por no poder subir vídeo Y por todo Todo ese follón Bueno Así que Hasta pronto Por cierto Se ve ahí Abajo a la derecha Que pone Movicenes Con lo que grabo Y No sé si Es con Root o sin Root Yo os digo Que soy Root Ahora que se use O que no No lo sé Bueno Hasta pronto Suscríbanse Like Y a ver si llegamos A los 100 chicos Venga